hola amigos del canal vamos a ver unos calentadores de mano sería un juego de dos y es de la marca fan gliss el modelo sería el ot-s66 bueno pues se trata un juego de calentadores de mano de bolsillo vamos a abrir y vemos que es lo que trae quitamos los precintos por aquí vemos el cable de carga aquí tenemos un calentador aquí tenemos otro calentador y por aquí tenemos un manual del usuario fan gliss lo tenemos en inglés vienen varios idiomas alemán francés italiano español y japonés bueno vamos por aquí el mando del usuario vemos ahora el cable de carga pues ya la batería interna es un cable que en un lado tiene el puerto usb para ponerlo al cargador y por otro lado es doble para los dos para 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 los dos calentadores para cargar la batería de los dos de los dos calentadores al mismo tiempo vamos por aquí es tipo c vemos que es tipo c pues estos serían los calentadores son chiquititos vemos que son de color negro y son ideales para el frío bueno como podemos se pueden poner se pueden poner bien por separado vemos que aquí tiene una conexión y los tenemos los dos juntos para calentarnos la mano al mismo tiempo las dos o tenerlos juntos o bien por separado como vemos tiene un diseño redondo redondeado que se adapta a la palma de la mano es curvado y se adapta perfectamente a la mano tiene un tacto sedoso y la verdad pues es muy fácil de usar basta con pulsar el botón bueno por aquí vemos que la el puerto usb tipo c por donde lo cargamos y aquí vemos tres puntitos que será el nivel de batería que tiene que vamos a ver ahora mismo si lo dejamos por el botón pulsado se deberían encender ahí está ya lo tenemos encendido lo tenemos que dejar pulsado unos segundos como hemos visto y bueno y tiene estaría en el nivel 1 un nivel 1 de calor porque tiene tres niveles de calor no de batería perdón de calor si pulsamos segundo dos veces el botón sería el segundo nivel de calor y si pulsamos una tercera vez tercer nivel de calor o sea tiene tres niveles ajustables de calor y la verdad que calienta pues de forma rápida ya está calentando y volvemos a pulsar para que se apague ya está apagado y la verdad pues es muy fácil muy fácil de usar como hemos dicho lo pulsamos unos segundos se enciende lleva en tan solo un segundo nos calienta con tres niveles ajustables y la batería interna de cada calentador de mano es de 2600 miliamperios pues bueno pues es ideal para la temporada de invierno cuando usemos la mano y tengamos frío ideales para el invierno para todo tipo de actividades al aire libre pues muchas gracias por ver mis vídeos y hasta el próximo